Se llevó a cabo en el día de hoy el traspaso de mando de la dirección de la Corporación de Acueducto Alcantarillado Coramonca, la cual pasó a mano del licenciado Sandy Méndez. Para mí es un alto honor entregar el mando de dirección que tenía por mandato presidencial a Sandy Méndez, que es el que tiene la autoridad emanada del Honorable Señor Presidente de la República para que venga a dirigir esta institución. El nuevo administrador de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca Coramonca agradeció al presidente Luis Abinader y se comprometió a trabajar en equipo para continuar avanzando la institución en la provincia espallada. Buscaremos tanto un equipo interno que tenemos en las diferentes áreas de aquí, de Coramonca que entrará con nosotros, y le vamos a decir desde ahora, desde ya, que deben entrar aquí a esta institución de la igual manera que nosotros estamos entrando, con la responsabilidad de manejar esta institución de servicio que han puesto en nuestras manos de una manera honesta, de una manera pública, de una manera responsable y de una manera dirigente. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.